Muy bien, y aquí está el cuarto de la Corte Mundial de la Corte Mundial de la Comunidad de Europa. ¡Sobre el Corte Mundial de Barcelona! ¡A ver qué es la Corte Mundial de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad! Gracias. 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 Técnico Alex Aquinaga, tú más que nadie lo conoces, ¿ahora puede salir a flote lo que tiene Barcelona, la recuperación civil? No, es lo que todos queremos, ¿no? Sabemos que Alex ya es un técnico con título, estuvo en América, con un gran técnico también como es el señor Manuel Olapuente, donde consiguieron todo. Y ahora tiene la gran oportunidad de venir a dirigir a nuestro país, a un club tan importante y grande como es Barcelona, así que lo único que nos queda es darle el mayor del apoyo. Los cambios son buenos, ¿qué opina sobre el nuevo técnico Alex Aquinaga? Bueno, es una persona que ha clado mucho al jugador ecuatoriano, es un referente para nosotros y bueno, creo que con la venida de él tenemos que poner de parte también a los jugadores. Es una etapa en la cual viene un cuerpo técnico nuevo con seguramente una ideología de juego diferente, todos los jugadores queremos ganar un lugar, los 25, 30 jugadores del plantel, algunos juveniles que por ahí también pueden llegar a sumarse. Todos necesitamos renovar nuestro espíritu, estar metidos, ganarnos un lugar y me imagino que arrancamos todos con las mismas oportunidades, así que ser autocrítico individualmente y colectivamente mejorar, tenemos que mejorar para salir de esta situación que estamos.